¡No! ¡Los voy a matar estos perritos! ¡Me comieron todo! ¡No! ¡Los voy a matar estos perritos! ¡Me comieron todo! ¡Encárame sí! ¡Encárame sí! ¡Encárame sí! ¡No! ¡Los voy a matar estos perritos! ¡Me comieron todo! ¡Lo voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡Los voy a matar estos perritos! ¡Me comieron todo! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar!